Una mujer denunció que su expareja le incendió la camioneta cuando, según los testigos, una moto con dos personas le tiraron algo que produjo este incendio. Los bomberos vinieron de inmediato y los vecinos testificaron que sí, que fue intencional. La mujer hizo la denuncia y además ratificó de que es víctima de violencia de género, de que su expareja la amenaza, que no le deja ver a su hijo menor de edad y está en una situación de riesgo. Inclusive tiene una perimetral, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Pide justicia y que no pase nunca más.